Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero no somos tantos distintos Es que creció con el siglo, con trampía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Gracias.